A finales del siglo XIX se produjo en Europa una corriente artística alternativa del eclecticismo clásico, cuya fuente decorativa era la naturaleza, la vegetación y la fauna. Se la conoció en Bérgica y Francia como el Art Nouveau. En Inglaterra se la llamó Modern Style. En Austria fue el estilo secesión, mientras en Italia se conoció como Liberty o Floreable. Estas corrientes diversas llegaron a España donde se las denominó genéricamente como el Modernismo. La difusión de las modas y las costumbres se realizaba a través del comercio, las tiendas, las revistas de arquitectura y los viajes, siendo las ciudades litorales las que primero entraban en contacto con las novedades culturales de otros países. Por San Sebastián, Quijón o a Coluña. Madrid también se incorporó a la ola vegetal que revolucionaba las artes decorativas y la arquitectura de fin de siglo, solo que no tuvo un modelo uniforme como el Modernismo catalán, sino que es un reflejo de las diversas corrientes europeas pero con una menor presencia. Tampoco los estudiantes de arquitectura españoles fueron educados en el nuevo estilo, por unos profesores defensores de un eclecticismo académico que, paradójicamente, también había llegado de Francia unas décadas antes y definían irónicamente el modernismo como el estilo vegetariano. Los edificios modernistas madrileños son pocos para una gran capital. Unos son edificios eclénticos con puntuales formas decorativas modernistas, como es el caso de la escalera central del Casino de Madrid. Obra de Luis López Salaverdi. Siguiendo la corriente ecléntica madrileña, el modernismo se incorporó a la decoración de las calles más importantes, como la Casa Ruiz de Velasco en la calle mayor número 5. Los propietarios, empresarios textiles, con el bajo dedicado a este negocio, sustituyeron un primer proyecto por este otro modernista del arquitecto municipal Luis López Salaverdi en el año 1906, creando una muestra de Art Nouveau francés similar al modernismo catalán del momento. También en la calle mayor número 16, el Art Nouveau francés tiene un importante exponente exponente en la sede de la Compañía Colonial Madrileña, obra de 1909 de los arquitectos Matens, utilizando en la ornamentación los símbolos de la industria y el comercio con un tramal. Entre la plaza de España y la calle Ferraz se levantó para la familia Gallardo el más grande edificio modernista de Madrid en 1911, una obra del arquitecto Federico de Arias Rey. Con su cúpula esquinera tiene una imagen netamente parisina. Es una arquitectura barroca, recargada y lujosa, propia de los grandes hoteles y casinos, con herrajes Art Nouveau y la fachada decorada con adornos de cemento. Pero el mejor ejemplo del modernismo madrileño es el Palacete para el banquero Longoria en la calle Fernando VI. Además de ser de las primeras obras en 1902 que siguen el Art Nouveau francés, no tiene parecido con el modernismo catalán, pese a que su autor José Graserriera estudió arquitectura con Gaudí. Destacan por su originalidad las blandas fachadas convertidas en plantas invasivas junto con los herrajes de la escalera central acristalada. La representación del modernismo belga, y más concretamente la obra de Víctor Horta, la encontramos en la casa de don Enrique Pérez Villamil, en el número 12 de la plaza de Matute. Es un edificio construido en 1906 por el arquitecto Eduardo Reynals, claramente inspirado en la casa Solvé de Horta en Bruselas. Destaca en la obra la elegante utilización del hierro en herrajes, barandillas y la estrecha galería vertical. El cine doré es el único recuerdo que nos queda en Madrid de la época dorada de los pabellones de atracciones en los orígenes del cine, levantado en la calle Santa Isabel, número 3, en 1912. Es una obra transformada en 1923 con un lenguaje modernista moderado, tanto en la fachada pintada como en el interior de la sala. El modernismo centro europeo nos ha dejado algunos edificios menores, como el seminario Nuevo Mundo en la calle Larra, número 14, con una estructura de herrajes y volúmenes geométricos. En ventas, la colonia de viviendas adosadas de la calle Roma también conserva sencillos elementos de estilo. Un ejemplo del estilo secesión austríaco en Madrid es la Casa de los Lagartos, en la calle Mejía de Lequerica 1, construida con proyecto del arquitecto Benito González del Valle, en 1911. Está decorada con esgraciados modernistas y con el alero sujeto por una serie de salamandras que dan originalidad naturalista al edificio. Siguiendo una línea más mesurada del modernismo, con dominio de los planos geométricos frente a las formas naturalistas, se construyó en 1919 los almacenes Simeón en la plaza de Santa Ana, por el arquitecto Jesús Carrasco. Luego se convirtió en el Hotel Reina Victoria. La obra se acabó en 1923, cuando el destino comercial simplificó la decoración, acercándose más a las vanguardias. La colonia residencial de la prensa sigue la estela de las urbanizaciones estilo secesión en Viena y Alemania, con un modernismo variado al que también se incorporó el ladrillo y los motivos moriscos. Se construyó entre 1905 y 1911 por el arquitecto Felipe López Blanco, acogiéndose a la ley de casas baratas. En la guerra civil se derribaron muchas de las 40 viviendas originales. Se conserva el pórtico principal y varias casas de la primera época. El gran monumento del modernismo madrileño es el cementerio de la Almudena, el mayor de Europa, con una monumental entrada seguida de la capilla. Obras de 1905 del arquitecto municipal Francisco García Nava, donde se conjuga el modernismo secesión con el neomudéjar madrileño. La capilla central recuerda a los templos de Gaudí con sus formas curvadas y los interiores parabólicos. Todo ello presidido por el ángel de la muerte. Todo ello presidido por el ángel de la muerte. El ángel de la muerte. Tengo la investigación de 100pg de la muerte. Todo ello presidido por la buena muerte. El ángel de la muerte. Las otras 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 otras. Tengo la atención de laность. Se prende Jason. Se suspendió la atención. Se ven la atención. El ángel de la muerte. Selemos. A la muerte.